Si Chile fuera un curso, seríamos más de 17 millones de alumnos. Y estarían los que se sientan adelante de la sala y los que prefieren atrás. Los mejores compañeros, los que les gusta salir al patio y los que a veces prefieren quedarse dentro. Los que llegan temprano. Los que sacan la voz. Están los que aprenden. Los que enseñan. Y a veces los que aprenden son los que nos enseñan. En este curso entramos todos. De Arica a Magallanes se están realizando grandes cambios en la educación. En todos sus niveles. Los que garantizan el derecho a una educación de calidad. Infórmate de los cambios y beneficios en mineduc.cl. Ministerio de Educación. Gobierno de Chile.